La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Educación del Municipio, invita a los delegados de las diferentes veredas de nuestro municipio a una reunión de carácter importante en las instalaciones de la Casa Lúdica el día jueves 27 de enero del 2022. Vamos a hablar en esta reunión del subsidio de transporte. Ustedes saben que el subsidio de transporte es de los temas más importantes. El alma de la educación en nuestro municipio es el transporte. Así que los invitamos, vuelvo a repetir, este 27 de enero en la Casa Lúdica a partir de las 9 de la mañana. Gracias por ver el video.